Se olvidará Dios de ti, Él nunca se olvidará de ti, Él siempre te buscará y te llamará. ¿Qué miras de sentir, Señor? ¿Qué miraron tus ojos en mí, Padre? Si yo soy un pecador delante de ti, amado, ¿qué miraste en mí, Señor? Aquí estoy delante de ti, Jesús. Hoy me pongo en tus manos, amado Dios. Hoy te entrego mi vida, Padre. Haz conmigo lo que tú más quieras. Aquí estoy, Señor. Delante de ti, amado. Fórmame más, Señor. ¿Qué miraste en mí? Que miraron tus ojos en mí, si yo no soy digno de ti. Pues delante de ti, está un pecador. que miraste en mí, si yo no soy digno de ti. Pues delante de ti, está un pecador. miraste en mí, si yo no soy digno de ti. Y miraste en mí, si yo no soy digno de ti. Y miraste en mi corazón, cuando nadie me amó. Tú creíste en mí, cuando nadie me amó. Tú creíste en mí, cuando nadie me amó. Miraste en mí, Padre, lo que nadie miró. Tú miraste en mi corazón, amado Dios. Tú miraste, Padre, lo más profundo de mí, Señor mío. Aquí estoy delante de ti Aquí estoy papá Levántame cada día más Levántame Señor ¿Qué miraste en mí? ¿Qué miraron tus ojos en mí? Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Está un pecado Que miraste en mí ¿Qué miraron tus ojos en mí? Si yo no soy digno de ti Pues delante de ti Está un pecado Miraste en mi corazón Cuando nadie me amó Miraste en mi corazón Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Tú creíste en mí Cuando nadie me amó Aunque nadie te amó Aunque nadie te amó Pero Dios te amará Aunque el mundo te desprecie Pero Dios te amará Con toda su fuerza Tú eres un hijo de Dios En la mano del pan Aunque el mundo te desprecie Dios te recogerá Te levantará Para formar en ti Un adorador Adórala al Padre Adórala al Padre Estrena al Padre Miraste en mi corazón cuando nadie me amó Miraste en mi corazón Cuando nadie me amó Tú creíste en mí 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 Cuando nadie me amó Dios ha creído en ti Por eso te levantó Para ser un triunfador Si confesaras tus pecados Él será fiel y justo para perdonarte Hoy me acerco ante ti Señor Postrado de rodillas Para pedirte Que me perdones Muchas veces Lastime tu corazón Amado Muchas veces Padre muchas veces Muchas veces te hice llorar Pero hoy estoy aquí delante de ti Perdona mi vida Perdona todo de mí, amado mío Perdóname Perdóname Me presento ante ti De rodillas vengo a ti Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Muchas veces te falle Muchas veces te falle Muchas veces te ofendí Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname mi Dios Así como Pedro falló al Señor tres veces Pero Jesús fue y lo buscó Y cuando la encontró le preguntó Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo Sabes que te amo, Padre Sabes que te amo, Señor Perdona mis ofensas Me presento ante Ti De rodillas vengo a Ti Perdóname, Señor Me presento ante Ti De rodillas vengo a Ti Perdóname, Señor Perdóname Muchas veces te fallé Muchas veces te ofendí Perdóname, Dios Muchas veces te fallé Muchas veces te ofendí Perdóname, Señor Perdóname, Señor Perdóname, mi Dios Perdóname, Señor Perdóname, mi Dios El hombre puede ver tus defectos Pero Dios conoce tu corazón Perdóname, Jesús Jesús viene y te busca Jesús viene y te busca y te dice Hijo Levántate Porque yo conozco tu corazón Perdóname, Señor Muchas veces te fallé Muchas veces te fallé Muchas veces te ofendí Perdóname, Señor Perdóname, Señor Perdóname, mi Dios Perdóname, mi Dios Perdóname, Señor Perdóname, mi vida Perdóname, mi Dios Perdóname, papito lindo Tú me levantarás Me levantarás, Padre Él te va a levantar Él te perdonó Jesús He caminado Un largo camino Me siento cansado He perdido las fuerzas Hoy me acerco a ti, Señor Para que refresques mi vida Para que me llenes de fuerza, Padre Porque quiero seguir avanzando, Señor Me siento cansado He perdido las fuerzas, Padre Necesito tu ayuda Tu siervo clama Por las corrientes de las aguas Refresca mi vida, Padre Refresca mi vida, Padre Refresca todo mi ser, Capito Ayúdame, Padre Tu siervo está acá, Padre Tu siervo pide agua, Señor Refresca todo de mí Refresca todo de mí, Padre Ayúdame, Padre Ayúdame, Padre Ayúdame, Padre Me siento cansado Me siento cansado He perdido las fuerzas Ayúdame, Señor He caminado tan lejos Me siento cansado He perdido las fuerzas Ayúdame, Señor Refresca mi vida Refresca mi vida Refresca mi ser Ayúdame, Señor Refresca mi vida Refresca mi alma Refresca mi vida 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 Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame Señor He caminado un desierto, Padre Necesito que refresques mi alma Refrescame, amado Dios Lléname de tu presencia, amado Espíritu Santo Solo no puedo, mi Rey La batalla fue dura, Padre La guerra fue dura, Señor Mi cuerpo se debilitó He perdido las fuerzas Pero hoy vengo como Elías A que renueve mis fuerzas, Padre Renueva mis fuerzas Quiero seguir viendo a tu gloria Quiero seguir peleando, amado Dios Ayúdame Ayúdame, Padre Refresca todo de mí Refresca todo de mí Está cayendo agua para tu vida, Iglesia Está cayendo la lluvia sobre ti Está refrescando tu casa He caminado tan lejos Me siento cansado, me siento cansado He perdido la lluvia sobre ti He perdido las fuerzas Ayúdame, Padre Ayúdame, mi Dios 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 Empezará a caer Lluvia sobre nuestras vidas Caerá agua del cielo para nosotros El Padre El Padre empezará a refrescar las vidas Una generación que se levante en estos tiempos Una generación con nuevas fuerzas Para poder seguir avanzando El Padre está refrescando las vidas Ayúdanos, Padre Aquí está tu adorador Aquí está tu pueblo Aquí está tus hijos, Padre Refresca mi vida Refresca tu pueblo, Dios Refresca mi alma Refresca tus adoradores Refresca mi ser Refresca tus ministros Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Gracias por refrescar mi vida Refresca los pastores Refresca mi alma Refresca tu pueblo Refresca mi ser Ayúdame, Señor Gracias, Padre Ayúdame, mi Dios Gracias por refrescar mi vida Gracias por refrescar mi vida Gracias, Dios Gracias, Dios Gracias, Jesús Los cielos Los cielos se abrieron Y una voz Dijo Este es mi Hijo amado En quien yo tengo complacencia Padre de los cielos Padre de los cielos Solo en ti confiamos Venimos delante de ti Bendito Dios Para que nos ayudes Para que nos ayudes Y nos des las fuerzas Mi corazón, Padre Se siente morir Se siente morir Padre de los cielos Soy tu hijo, Padre Vengo con mis manos Vengo con mis manos Levantadas Socorreme, Padre Me acerco a ti Bendito Dios A pedirte un abrazo, Padre Me siento morir Te siento morir, Padre Ayúdame Ayúdame Necesito un abrazo de ti, Padre Necesito consuelo de ti, bendito Dios Necesito las nuevas fuerzas, Padre Ayúdame 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 Sin ti no soy nada, Señor Sin ti me siento morir Sin ti, Padre Sin ti, Padre Sin ti, Padre No tengo fuerzas Abrázame Abrázame Solo abrázame, Padre Solo abrázame Abrázame, Señor Abrázame Padre 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 Y de los cielos Ayúdame Ayúdame Escúrreme, Señor Mi corazón Mi corazón Se siente morir Mi corazón Se siente morir Ayúdame 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 Necesito un abrazo de ti Necesito consuelo, mi Dios Necesito un abrazo de ti Necesito consuelo, mi Dios Yo sin ti, yo no sé qué haría Yo sin ti, yo no sé si viviría Solo abrázame Señor Solo abrázame Señor Nuestro socorro y nuestra ayuda Viene de los cielos Porque nuestro Padre está en los cielos De ahí viene nuestro pronto auxilio Levanta tus manos iglesia Levanta tu voz y levanta tu mirada Y mira los cielos Que de los cielos vendrá Socorro para ti Socorranos Padre Socorranos Padre Abrázanos Padre Abrázanos bendito Dios Solo tú Señor Solo tú bendito Dios Abrazas a tus hijos Abrazas a tu pueblo Padre 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 Solo abraza a los malos. Y Padre, y de los cielos, ayúdame, socórreme Señor. Señor, me acerco a ti a pedirte un abrazo. Mi corazón se siente morir. Y Padre, y de los cielos, ayúdame, socórreme Señor. Señor, me acerco a ti a pedirte un abrazo. Mi corazón se siente morir. Necesito un abrazo de ti. Necesito consuelo, mi Dios. Necesito un abrazo de ti. Necesito consuelo, mi Dios. Yo sin ti, yo no sé qué haría. Yo sin ti, yo no sé si viviría. Solo abrázame, Señor. Solo abrázame, Señor. Necesito un abrazo de ti. Necesito consuelo, mi Dios. Necesito un abrazo de ti. Necesito consuelo, mi Dios. crates, sabes yo lohttacán. Yo sin ti, yo no sé qué haría. Pero, yo sin ti, yo no sé qué haría. Yo sin ti, yo no sé si viviría. Viviría, solo abrázame Señor El Padre te abrazará, solo abrázame Señor El Padre abrazará tu vida, abrazará tu casa Solo abrázame Señor, el Padre abrazará todo de ti Solo abrázame Señor, recibe el abrazo del Padre Gracias Padre, gracias Padre de los Cielos, gracias Papá Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa Y mientras ellos salían, Zafat estando en pie, dijo Oídme Judá y moradores de Jerusalén Creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros Creed a sus profetas y seréis prosperados Hemos aprendido a creer en ti Señor Hemos aprendido a confiar en tus palabras y en tus promesas Padre Mi corazón no temerá Porque mi confianza está en ti Señor Aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego Estamos seguros en tus manos Padre Aunque la promesa tardara Pero seguiremos esperando Padre Porque sabemos Aunque tarda un poco No sabemos que llegará 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 a nuestras vidas Padre Nunca nos dejaste Padre Nunca nos desamparaste Bendito Dios Tú siempre estuviste a mi lado Padre Mi vida está en tus manos Mi amado Dios Mi vida depende de ti Padre Solo en ti he puesto mi confianza Bendito Dios Solo en ti he creído Padre Y seguiré creyendo Bendito Dios Y tú nunca me dejarás Y tú nunca me desampararás Bendito Dios Yo he creído en tus palabras Yo he creído en tus promesas Yo he creído en ti mi Dios Solo en ti Mi amado Dios Aunque pase por la sangre Aunque pase por el fuego Mi corazón no temerá Porque tú Estás conmigo Tú nunca me dejaste Tú nunca me olvidaste Tú nunca me olvidaste Mi vida está en tus manos Mi vida está en tus manos Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Porque tú Tu promesa Bendito Dios Mi vida depende de ti Padre Yo he creído en tus palabras Yo he creído en tus promesas Yo he creído en tus palabras Yo he creído en ti mi Dios Solo en ti Mi amado Dios Aunque pase por la sala Aunque pase por el fuego Mi corazón no temerá Porque tú estás conmigo Tú nunca me dejaste Tú nunca me olvidaste Mi vida está en tus manos Mi vida depende de ti Tú nunca me dejaste Tú nunca me olvidaste Mi vida está en tus manos Mi vida depende de ti Tus manos son fuertes y poderosas Señor Con tus manos nos guías Padre Con tus manos nos sostienes Señor Son tus manos bendito Dios que nos da fuerza Nunca nos sueltes Padre Nunca nos sueltes Amado Dios Tú nunca me dejaste Tú nunca me dejaste Tú nunca me olvidaste Mi vida está en tus manos Mi vida depende de ti Mi vida está en tus manos Mi vida está en tus manos Tú nunca me dejaste Tú nunca me olvidaste Tú nunca me olvidaste Mi vida está en tus manos Tú eres fiel y justo Mi vida depende de ti Mi vida está sostenida sobre tus manos Tú nunca me dejaste Tú nunca me dejaste Tú nunca me olvidaste Tu fuerza He aprendido a depender de ti Señor Mi vida está en tus manos Tú nunca me dejaste Todo lo que viene Tú nunca me dejaste Todo lo que viene Todo es de ti Señor Mi vida depende de ti Ahora solo dependo de ti Bendito Dios Gracias por cuidar de mí Aunque pase por el valle de sombra y de muerte Mi corazón no temerá Porque Jehová está conmigo Y no me rendiré No me rendiré Pase lo que pase No me rendiré, mi Dios No me rendiré No me rendiré Venga lo que venga No me rendiré, mi Dios Yo te adoraré Yo te adoraré Pase lo que pase Yo te adoraré, mi Dios Aunque vengan tormentas a mí Aunque sienta que quiera morir No me rendiré, mi Dios Aunque vengan tormentas a mí Aunque sienta que quiera morir No me rendiré, mi Dios No me rendiré No me rendiré No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase No me rendiré, mi Dios Venga lo que venga No me rendiré, mi Dios Tú que te sientes débil Tú que dices ya no puedo más Aquí está el Espíritu Santo para darte nuevas fuerzas Levántate Levántate Y pelea la buena batalla de la fe No te rindas Porque su vara y su callada Te infundirán aliento No te rindas 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 Pelea la buena batalla ¡Ven esa batalla, iglesia! ¡Ven esa batalla, iglesia! No me rendiré No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase No me rendiré, mi Dios Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Venga lo que venga No me rendiré, mi Dios Aunque venga tormentas a mí Aunque sienta que quiera morir No me rendiré, mi Dios Aunque venga tormentas a mí Aunque sienta que quiera morir No me rendiré, mi Dios No me rendiré No me rendiré No me rendiré No me rendiré, no me rendiré No me rendiré Pase lo que pase No me rendiré, mi Dios Venga lo que venga, no me rendiré mi Dios Que el proceso que estás pasando, aquel desierto que estás cruzando No es para muerte, es porque Dios está procesando tu corazón Déjate formar por Él y levanta tus manos y dile No me rendiré, no me rendiré, no me rendiré Espíritu Santo No me rendiré, no me rendiré No me rendiré, no me rendiré No sé lo que pase, no me rendiré Mi Dios Venga lo que venga, me rendiré No me rendiré, no me rendiré No me rendiré, no me rendiré, no me rendiré Soportaré todas las cosas que vienen Soportaré cada tempestad Y cada tormenta que pueda venir a mi vida Puede faltarme todo, Señor Pero que nunca me falte tu presencia Pero que nunca me falte tu amor, Padre Soportaré cada prueba, Señor Soportaré cada tempestad, Padre Pero que no me falte, amado mío Que no me falte tu amor, Papá Que no me falte ¿A dónde iría sin tu presencia? ¿Qué sería de mi vida si tú no estás conmigo? ¿A dónde iría, Padre lindo? ¿A dónde iría sin tu presencia? 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 Puede faltarme todo Pero menos tu amor Puede faltarme todo Pero menos tu amor Separado de tu amor Sería de mi vida, Dios mío ¿A dónde podría ir, Padre? ¿Qué podría hacer en la vida, Señor? Si tú no estás conmigo Puede faltarme todo Pero menos tu amor Menos tu presencia, Padre Que no me falte tu amor y tu presencia Aquí estoy con mis manos levantadas, bendito Dios Puede faltarme todo Pero menos tu amor 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 ¿A dónde, a dónde iría Si no tengo tu amor? ¿A dónde, a dónde iría Si no tengo tu amor? Si no tengo tu amor Puede faltarme todo Pero menos tu amor Puede faltarme todo Pero menos tu amor Pero menos tu amor Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia Que las cosas materiales serán añadidas Primeramente 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 es del Padre Primeramente es del Padre Primeramente es su amor Donde nuestro Padre Que nunca nos falte su presencia Que nunca nos falte su amor, iglesia Busca el amor del Padre Busca el amor del Padre Iglesia ¿A dónde, a dónde iría Si no tengo tu amor? ¿A dónde, a dónde iría Si no tengo tu amor? Puede faltarme todo Pero menos tu amor 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 Menos tu amor, Señor Pero menos tu amor ¡Gracias!